En esto es lo que les contamos que a pocas semanas de cambiar de estado civil Ricky Martin comentó su intención de celebrar su boda con Juan Josep a lo grande El cantante contó a E-News que quiere realizar un gran evento en su natal Puerto Rico Y aunque aún no se conoce la fecha del enlace, todo indica que será este verano Ricky Martin de 45 años está ultimando los detalles de la boda con el artista Juan Josep de 32 Quienes llevan poco más de un año y medio de relación En esto es lo que les contamos que a pocas semanas de cambiar de estado civil